Y el día que llegan los otros, ¿cómo le hacen para quitarse ese estigma del lado de la Administración Pública? ¿Todo qué estamos equivocados en ese pensar? ¿De qué hay corrupción? Claro, no hay corrupción. ¿De qué tenemos que irla combatiendo todos desde su despacio que cada quien le corresponda? Claro, lo que tenemos que hacer. Pero también debemos de mandar el mensaje que la corrupción también se debe combatir desde la sociedad general. Si no hay una sociedad corrupta, ¿con quién se corrompe el gobierno? La autoridad.